y el saludo. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre histeroscopia de consultorio y me han pedido hablar un poco sobre hasta dónde podemos llegar en el consultorio. Al día de hoy existen dos tipos de histeroscopia, la histeroscopia de quirófano, la tradicional con el receptoscopio y la histeroscopia de consultorio. Y la histeroscopia de consultorio también hoy la podemos dividir en histeroscopia de baja complejidad e histeroscopia de alta complejidad. ¿A qué se refiere esto? La histeroscopia de baja complejidad es pues no solamente los equipos básicos, la torre realmente no tiene ninguna diferencia, sino es los instrumentos que estamos utilizando. Básicamente cuando utilizamos instrumentos mecánicos como el grasper y tijera, pues estaríamos hablando de histeroscopia básica porque estaríamos limitados para la intervención de los pacientes y entra ya hoy en día con el advenimiento de la tecnología, lo que es la histeroscopia de alta complejidad, donde tenemos ya aparatos como los morceladores, las energías bipolares, con asas específicas para histeroscopia, el mini resectoscopia y la energía de láser. Esto.